hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo hacer que una imagen ocupe todo el ancho en css bueno vamos a abrir nuestro editor que va a usar el editor de visual studio code ustedes pueden usar el editor que más se acomoden voy a crear lo que es una carpeta en esta ubicación la cual lo voy a nombrar como tutorial ustedes lo pueden nombrar como prefieran voy a arrastrarse a mi editor aquí bueno voy a crear lo que es mi archivo html lo voy a nombrar como index.html aquí bueno le doy en el más new voy a poner index.html aquí bueno ya estoy creando lo que es mi archivo de html y ahora lo que voy a crear es la estructura básica de un archivo html5 en visual studio code lo hacemos de esta forma elegimos el del medio y se crea la estructura básica ok ahora lo que vamos a hacer es crear también nuestro archivo de css le voy a dar aquí igual en un file y voy a poner style.css y aquí lo que voy a hacer es vincular ese archivo voy a poner link style.css y aquí ya estamos vinculando nuestro archivo de css voy a venir también a mi carpeta voy a entrar voy a darle doble clic para abrir mi archivo en mi navegador aquí ya lo puedo observar voy a colocar también la imagen que he seleccionado voy a renombrar la como vg nada más ustedes van a ocupar la imagen que necesiten y le van a nombrar como también prefieran ok aquí bueno vamos a poner lo que ya es la imagen para que ocupe todo el ancho en css esto puede ser porque bueno tienen un div tienen una sección tienen un header o pueden tener la opción de ponerlo también en el body y esto ya depende de cómo lo quieran ocupar vamos a hacerlo primero en el body para que ocupe todo el ancho en css todo el body por ejemplo si yo quiero que la imagen aparezca en toda la pantalla pues voy a poner aquí todo lo que sería por ejemplo lo que necesito voy a poner body abro llaves voy a poner aquí lo que sería background image luego url voy a poner también lo que es el nombre de mi imagen en este caso yo le puse vg recargo y pueden ver ahorita como ya está cargando mi imagen está cubriendo todo pero no se está adaptando correctamente cuando lo usamos en el body necesitamos poner también algunas propiedades en este caso background position podemos poner center nuevamente center y esto es para que la imagen 60 podemos también ponerlo que es background rapid y ponemos no rapid para que no se repita también la background size que esto es que esto es el que hace que la imagen se ponga en todo el ancho de la página y vean como la imagen me aparece ya pero como pueden observar ya está en toda la página está en completamente ocupa todo el ancho en css de la imagen ok esto es en el en el body perdón si quieren que abarque también a la parte de abajo bueno pueden también background attachment y pueden ponerla que es fixe guardamos recargamos y ahora la imagen se va hasta abajo y vean como ya se adapta todo el ancho de mi página y también la altura esto es por si lo necesitan en el body en esta etiqueta si lo ocupan por ejemplo en un div vamos a hacer un ejemplo en un div y este ejemplo funciona igual para una sección un footer un header puede funcionar igual funciona igualmente ok vamos a ponerle contenedor este nombre de esta clase es opcional aquí usted lo puede nombrar como gusten voy a crear aquí lo que es también un h1 que diga nada más hola mundo voy a guardar voy a venir a mi css y voy a copiar aquí lo que sería en este caso mi clase contenedor abro llaves y lo que voy a hacer es comentar esta parte en css comentamos con diagonal asterisco y en la parte de abajo también ponemos ya asterisco diagonal y con eso hacemos comentarios en css aquí bueno ahora lo que quiero es cubrir por ejemplo este div que mi imagen ocupe todo el ancho de mi div aquí lo único que tienen que hacer es hacer lo mismo ponemos background image hacemos nuevamente url mandamos a llamar la imagen en este caso le pusimos como vg y aquí tenemos que poner igual background position center aquí tenemos que poner igual background repeat no repeat y esta es la que hace que se posicione todo porque vamos a ver como gritar ya está mi imagen si se está ocupando pero yo quiero que se adapte correctamente usamos background 6 y usamos cover aquí va a definirle una altura en este caso quiero unos 350 píxeles recargo y vean como mi imagen ahora si está adaptando todo mi mi div todo el ancho de mí de mi contenedor ok entonces ya depende de ustedes como lo quieran ocupar pero lo que hace que se cubra bien y se vea bien es este background size cover ok y puede ser como les comento puede ser un div puede ser por ejemplo una sección un header si fuera una sección van a ver como no hay diferencia y funciona de igual forma entonces como les comento espero les haya servido y gracias por ver el vídeo no se olviden suscribir al canal